Y vamos ya con Marte, porque es una cosa absolutamente apasionante lo que os quiero contar hoy. Ya hemos hablado alguna otra vez, pero es que ha habido un estudio y es que la vida, la vida, pudo surgir en Marte antes que en la propia Tierra. Y luego está la idea, que se engancha de esta idea, que es que podría ser que esa vida que surgió primero en Marte, que en la Tierra, pasara a la Tierra. Es decir, que desde Marte esa vida pegara un salto hasta la Tierra. Y no sé si habéis caído que si eso fuera así, en realidad seríamos todos marcianos, lo cual es una cosa estupenda. Pero vamos desde el principio. La vida pudo surgir antes en Marte que en nuestro propio planeta. Es una conclusión extraordinaria y a esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague. En su estudio, que se ha publicado hace nada, Science Advanced, que es una prestigiosa revista científica, pues los investigadores explican que las moléculas orgánicas que hacen posible la vida estaban presentes en Marte prácticamente al mismo tiempo de lo que estaban en la Tierra. Solo que en aquellos momentos, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, hace unos 4.500 millones de años, cuando el Sistema Solar se estaba formando, pues las mejores condiciones para el desarrollo de esa vida pues no estaban en la Tierra, sino en Marte. Vamos a ver. Sabemos desde hace un montón de años ya, llevamos más de 40 misiones a Marte y lo sabemos muy bien, pues sabemos que Marte no fue siempre el desierto que es hoy en día. Hubo un tiempo en el que el planeta tenía agua líquida en grandes cantidades. Agua que formaba lagos, mares, ríos. Ahora mismo tenemos al rover, han estado el Opportunity, el Curiosity. Ahora mismo está el rover de Marte, está paseándose por el delta de un antiguo río. Pero ¿cuánta agua había exactamente? Y sobre todo, ¿esa agua contenía elementos que pudieran haber dado lugar a la vida? Bueno, pues en este estudio, en este nuevo estudio, los investigadores han conseguido demostrar que, como os digo, hace unos 4.500 millones de años, pues resulta que en Marte sí había agua suficiente como para que todo el planeta estuviera cubierto por un océano global de unos 300 metros de profundidad. Eso es menos agua que en la Tierra. En la Tierra, 300 metros de profundidad no es mucho. Tenemos muchos sitios en el mar en el que se miden muchos más cientos de metros o kilómetros, 3.000, 4.000 metros, hasta 12.000 metros la fosa de las Marianas. Es decir, en la Tierra hay mucha más agua. Pero un océano global cubierto de 300 metros es agua suficiente para que las cosas empiecen a funcionar. La cuestión es que la historia de Marte y la historia de la Tierra transcurren en paralelo. Para empezar, los dos planetas están en lo que llamamos en el sistema solar interior, en la parte interna del sistema solar, que son cuatro mundos rocosos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y luego el cinturón de asteroides. Y luego lo que hay más allá ya son planetas gaseosos gigantes, como Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, etc. Pero hace unos 4.500 millones de años, ahí es donde está el guía de la cuestión, justo mientras estaban terminando de formarse, esos cuatro planetas terrestres sufrieron un brutal bombardeo. O sea, se les vino encima una oleada gigantesca de asteroides de todos los tamaños y ese machaque, lo llaman los científicos, el gran bombardeo, duró cientos de millones, incluso algunos estudios recientes dicen que incluso más de mil millones de años, cayendo rocas sin parar. Bueno, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor para ver las huellas de aquel gran bombardeo. Las superficies de los otros planetas interiores están totalmente cubiertas de cráteres de impacto. Mirar Mercurio, mirar la Luna, mirar Marte e incluso mirar, si pudierais mirar la Tierra, la cuestión es que en la Tierra, que tiene una atmósfera y tiene viento, agentes atmosféricos, tectónica de placas, la corteza se va renovando continuamente, pues las huellas se borran. Pero si no, tener por seguro que la Tierra también estaría absolutamente cubierta de cráteres de impacto como lo están los demás planetas internos. Bueno, pues tanto en Marte como en la Tierra, esas rocas que cayeron del cielo hace 4.500 millones de años, pues se asimilaron a las cortezas, a la corteza marciana y a la corteza terrestre. En el caso de nuestro mundo, como ya os he dicho, esas rocas, esos asteroides que chocaban, pues con el tiempo fueron arrastradas a las profundidades, al manto, por los movimientos tectónicos. Sabemos que allí, sabemos que la corteza terrestre se va reciclando y se va renovando continuamente, con lo cual esas rocas, esos meteoros, esos meteoritos, esos asteroides, desaparecieron, no tenemos acceso a ellos. En Marte no, en Marte no pasa eso. La superficie de Marte es estática, es estacionaria, no hay tectónica de placas. Y eso significa que las rocas que chocaron contra esa superficie en el pasado lejano, pues resulta que siguen estando ahí y por lo tanto pueden estudiarse. Y eso es justo lo que hicieron los autores del estudio para intentar averiguar este tema del origen de la vida. Según dicen los propios investigadores, la tectónica de placas, ese movimiento de la Tierra nuestra viva, pues aquí en la Tierra borró todas las pruebas de todo lo que pasó en los primeros 500 millones de años de historia del planeta. Fijaros bien, 500 millones de años borrados. Las placas se mueven constantemente, se reciclan, se destruyen en el interior del planeta, pero en Marte la superficie, como os he dicho, conserva un registro de la historia primitiva y lo conserva intacto. ¿Qué hicieron entonces los investigadores? Pues analizar rocas marcianas. ¿Dónde se encuentran rocas marcianas en la Tierra? Pues en muchos lugares de la Tierra, pero donde mejor se ven es en la Antártida, por el mero hecho de que la Antártida es todo blanco y una piedra negra destaca a lo lejos. Por eso las buscan y por eso las encuentran allí. Bueno, pues los científicos analizaron 31 meteoritos marcianos con la intención de responder a una serie de preguntas sobre el origen para las que hasta ahora la respuesta no estaba muy clara. Por ejemplo, hasta ahora nunca se había conseguido saber si estos proyectiles tan antiguos venían del propio sistema solar interno, de cerca de nosotros, o si, por si acaso, venían del sistema solar exterior, o sea, de la parte externa del sistema solar, o si transportaban estas rocas en materia orgánica y agua que podría haber permitido el desarrollo de la vida. Eran dudas, ¿no? Bueno, cogieron estos 31 meteoritos, utilizaron una serie de mediciones de última generación con isótopos de cromo de ultra alta precisión, identificaron a los meteoritos, o resulta que eran condritas carbonáceas y que procedían del sistema solar exterior, lo cual ya es un dato. Luego, resulta que como la mayor parte de las rocas de Marte resultaron ser este tipo de condritas carbonáceas, y este tipo de rocas sabemos que están hechas en un 10% de hielo, pues date tú que ya sabemos que tenían agua. Entonces, sabiendo, calculando más o menos el porcentaje de impactos y sabiendo que más o menos el 10% de todas estas rocas es agua, pues los autores del estudio calcularon que estos impactos resulta que trajeron a Marte el agua suficiente, como os he dicho al principio, para cubrir todo el planeta con una capa exactamente de 307 metros de profundidad. Pero sabemos otra cosa de las condritas carbonáceas, de todas las que se han analizado, no solo de las que vienen de Marte, sino de las que caen directamente en la Tierra. Sabemos de múltiples análisis que también son capaces de transportar moléculas orgánicas, como aminoácidos, y claro, es decir, están trayendo todo ese material, el agua y las moléculas orgánicas, desde el sistema solar externo hacia el interno. Y como sabéis, estos compuestos, estos aminoácidos, estas moléculas orgánicas, son esenciales para que se forme el ADN y constituyen la materia prima que permitió que surgiera la vida. Bueno, pues resulta que entonces, que al mismo tiempo que la Tierra, Marte también fue bombardeado con asteroides llenos de hielo, llenos de hielo y llenos de moléculas orgánicas. Y eso sucedió a lo largo de los primeros 100 millones de años de evolución del planeta. Pues, ¿eso qué significa? Que las posibilidades, que el agua que llegó a Marte a bordo de todos estos millones, porque fueron millones de rocas cayendo durante millones de años, durante el gran bombardeo, pues proporcionaron a Marte toda su agua. Como es muy probable que las cuencas oceánicas de la Tierra también se llenaran con el agua procedente de todos estos bombardeos. Estaban, los dos recibían los mismos materiales. Pero, y ahí viene la gran diferencia. Aquí en la Tierra pasó algo más. Algo de lo que hemos hablado otras veces. Y es que se produjo un evento absolutamente catastrófico. O sea, un evento que afectó, desde luego, al desarrollo de la vida en nuestro planeta. Hemos hablado de ello. ¿Os acordáis de Tella? Bueno, pues, más o menos por esa misma época, un objeto gigantesco, del tamaño de un planeta, del tamaño de Marte, al cual hemos llamado Tella, chocó violentamente contra la Tierra. Al hacerlo, todos los escombros y rocas que salieron disparados hacia el cielo se condensaron y formaron la Luna. Pero lo importante es que prácticamente toda la corteza terrestre se convirtió en un mar de lava ardiente. Es decir, se fusionó. Imaginaros si allí se estaba formando la vida, puesto que había recibido toda esa agua y todas esas moléculas orgánicas. Si estaba formándose la vida en ese momento en nuestro planeta, ahí fue donde se truncó, acabó con toda la posible vida en la Tierra en ese momento. Pero, claro, ahí se separa la historia común de los dos planetas. La Tierra se queda imposibilitada por este impacto gigantesco, pero en Marte la cosa sigue. Después de esta catástrofe, la Tierra, digamos, que puso su contador a cero de la vida y tardó millones de años en volverla a activar. Pero en Marte, las condiciones favorables siguieron existiendo durante millones de años. Es decir, esto es una prueba bastante sólida de que las condiciones que permitieron que surgiera la vida se dieron en Marte mucho antes que en la Tierra. Es decir, allí la chispa, la chispa de la vida pudo prender mucho antes de lo que lo hizo en la propia Tierra. Lo cual es una cosa absolutamente apasionante. ¿Cuál es la segunda parte de esto? ¿Qué es lo que os dije? Imaginaros que si esto realmente fue así, no tenemos modo de saberlo al 100%, pero desde luego es todo muy plausible. Si esto fue así, es muy probable que con sucesivos impactos algún organismo ya creado o sea, ya alguna forma de vida simple de Marte consiguiera pegar el salto millones de años después cuando la Tierra ya empezaba a tener condiciones otra vez y saltara hasta la Tierra. ¿Esto cómo se hace? Pues con una especie de carambola cósmica, una carambola o un asteroide que estuvieron cayendo durante muchísimo tiempo, un asteroide cae en Marte, salen disparadas piedras y rocas al espacio a gran velocidad, pueden pasarse miles de años, cientos de miles de años, incluso millones de años revoloteando, dando vueltas por ahí y algunas de esas rocas caen en los planetas que tienen cerca. Ya os digo que aquí tenemos un par de cientos de rocas marcianas que sabemos que son de Marte y los análisis de esas rocas se han afinado tanto que podemos decir hasta de qué lugar de Marte son. Bueno, y este estudio del que os estoy hablando se basa precisamente en 31 rocas marcianas encontradas aquí en la Tierra, rocas encontradas en la Antártida. Bueno, pues sabemos que las rocas pueden llegar desde Marte hasta aquí. El mecanismo de transporte está claro. ¿Aguantan los organismos el viaje espacial? Bueno, pues pruebas y experimentos hechos en la Estación Espacial Internacional nos dicen que sí, que muchos organismos simples cuando ven que en el exterior no hay condiciones adecuadas se encapsulan, se protegen con una cápsula sólida y se quedan así, se pueden quedar así miles y miles y miles de años. No hacemos más que recuperar antiguos organismos del terreno congelado de la Antártida, por ejemplo, que llevan a lo mejor 20.000, 30.000, 40.000 años congelados, incluso más, los llevas al laboratorio, los descongelras, los pones en un caldo de cultivo rico en nutrientes y empiezan a multiplicarse otra vez. Es decir, que aguantan el viaje espacial. Bueno, pues si tenemos que tanto Marte como la Tierra recibieron los mismos dones, digámoslo así, meteoritos a porrillo llenos de agua y de moléculas orgánicas. A la Tierra le pasó lo que le pasó, pero a Marte no. Si en Marte se desarrolló la vida, posteriores impactos pudieron hacer que esa vida pasara a nuestro planeta. Fijaros qué idea, qué teoría más bonita, fijaros qué idea más poética, que fuéramos todos marcianos. ¿Qué? No, no, ni... Gracias por ver el video.